Proteínas para veganos y no veganos, por José Monitor. Cacahuete en polvo. Añade 3 cucharadas grandes, es decir 30 gramos, en un vaso de agua, muévelo bien y queda como una bebida vegetal. Tendrás 14 gramos de proteínas, y solo 4 gramos de grasas. Precio 3 euros los 200 gramos. También, puedes usarla en repostería y todo lo que se te ocurra. Por un fitness de calidad, José Monitor.